...fandalmeros, chamaquitos de la cumbia, el morro, Kevin Duzangielos, Bala Chona, Bala Eleti, la famosa Pau, al famoso Maromero y su esposa que nos acompañan en esta noche para saludar y agradecer a la comisión organizadora y la habernos invitado en esta noche, comisión organizadora 2020, David y Comana, el Buda, el Negro, el Bosco, campeón, picoso, cachucho, el Rengo Coman, Alexis, Jelis, el Bagui, Ulises, Changuito, Carlos, Bambero, Fabi, Gonzalo, Jager, Doni, Guajolote, el Borais, Pelu, Eric, Dino, Chomares, Kevin, Towi, Sergio, Quejamos, Elmiga, el Bruto, Merlín, el Bush, Iván, Darqueto, Víctor, Niño, Jan, Omar, Maromas, el Nano, Peludo, Axel, Neto, todos, toda la comisión organizadora, Alicia, Munra, Rocío, Aba Ardilla, Cari, Peter, Billete, Johanna, Curis, El Gaitón, El Sirve, Chapolin, El Pelu, Cholo, Ramoncito, Davo, Beno, Antonio y Arianita, todos ellos, la comisión organizadora, las gracias a la gente de la Unión Americana, el Caliente, el Duy, el Shakira, el Yodero y el Toño, déjenlo acá para que nos estemos mandando a cada ratito, vamos a empezar de abajo hacia arriba, con temas que han escuchado, con temas que han bailado en los discos, en los videos, gracias por todo el apoyo, organización, NPK, Chester, Tommy, Charlie, Pussy, Mona, Chicote, Matón, Moquito, Puchi, Pelón, Chango, Guchi, Ernesto, Gabilán, todos tus aigados, niños sin amor, el Chacho, Cibre, Chucky, Tachuela, Miki, Chalmita, Tropa, Monera, puro Fandama, La Flaca y el Sherry, Fandama, sin sacrificio, no hay lucha, sin gloria, La Victoria, Corning, Happy Jazz, Plátano, Sherry, Tropa, Monera, niñas Sabrosura, los locos, Dele, Hachichano, Nariz, Cuino, Perrinito, Nano, Faro y Cholo, Sonny, vamos a empezar a bailar, queremos la canción del nuevo Fandama, hasta el Caxingo del Perú, Panamazo, César, para el Valle y todas las U77, regálame un Panamazo, señor César Juárez, Virgen de Guadalupe, Virgen del Dependida, Cuida y Proteca, la Organización Más Chico, la Sonidera, República Mexicana, RSF, Alex, Baca, Picoro, Benauca, Atlancha, Barro, Grinín, El Pérez, Tus aigados, El Valle, Griselda, Kimberly, Ambeca, Ambeca, vamos a empezar, vamos a empezar, vamos a buscar pareja y a buscar un rinconcito para bailar, la música de César Juárez, esta noche, Ehhh, oírenlo, el Comán, David Ruizana, manos bandanderos, Llegaron los chamaquitos de la cumbia, Borro, Kelvin Ruiz, Ángelo Balachona, Pao, Pequeña Carly, Ayopango, llegó el Veneno, el Veneno y toda su banda, oírenlo, Organización RSF, Alie, Pueblito Puros Huesos, Yobas Alex, Oscar Saúl, Bandanderos, Organización Rumba 2000, Níos Sin Barrio, Organización No Vanos, San Pedrito, Ameca, Ameca, Maxi, Galaca, Gacito, Luqui, Moneda, Publicidades Chino, Publicidades Negras, Desde el Barrio de Tepito, Con la Changa y Fantasma, El Mundo Fantástico, El César Juárez, Organización Número 1, Piper Locos, Becucci, Lenny Bacan, Depo Charro, Taz Quindés, Grillo Chalo, Cansado Barrio de la Unión, La Organización Morrita, Sonidera, Yaya, Inci, Venex, Andy Lix, M Garrido, Dulce Blanca, Ayinaide, Gengada, Brendita TV, Richa TV, Guantos TV, todo el Quinter Loco, Bacanico, La Changa, Panama, Panchitos Moneros, Benito, Chayapa, Pasito, Mogarro, Quichón, Doñín, Buñeca, Bananas, Vete, Araceli, Mixi, Ignacia Pérez Campos, Raúl, Emanuel, Miguel, llegaron los colonieros. La organización Poch de Escoco. La organización Poch de Escoco, Víctor Chaquilla, Doctor Mario, La Bella Maribel, Superona Yes, Javi 315, Tony Pantama Pequeño, organización Decentes, Miguel Coloniero, Cebollitas. Organización Niño, Soy Azaza. Se baila brincando y jalando ese maromero y su esposa. Y el sonido. Princesita La, Princesita Rey, el Pequeño Panama de Sendes, todo Texcoco. La cerveza se acaba, el cigarro se apaga. Dulce Lenny, seguir siendo la morra más guapa. Sherry, Tropa Monero. Indiegos, Ufa, Ufa, Mamuchas, Cachi, Yegua, Alebrique, Borrego, Ardilla, Perri, Pácaro, Caballo, Cocón. No venimos en bicicleta, ni en patinetas. Al chingón de la noche, organización Angelitos del Huepa. Si llegan a la huella, fandaban niños, novanos. Mazamota, Chacho, Cachi. Azúcar, Liga y Moneda. Organización NPK. Chester, Tommy, Charlie, Pussy, Mona. Magnón, Mojito, Puchy, Pelón, Chaco. Ernesto, Gavilán, Chambarra. Llegaron los meros, meros, fandameros. Todos los niños candelas. FAN, 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 FAN. Todo el Ginter Lobo, el Axingo, el Perusis, mi esposa Diana. Manda un saludo a San Barrio de la Unión, mandame a hermosa Carlita, su gordito, panamero, y yeto su paupa, soñaceteca. Con un rosario en la mano vengo a representar a mi barrio, Tropa Moneda, la más peligrosa.